El video anterior trató sobre un logro soviético muy importante. La sonda Luna 1, lanzada en enero de 1959, fue la primera en la historia que escapó del campo gravitatorio de la Tierra completamente. La Unión Soviética lideraba la carrera espacial, pero el margen no fue tan grande. Para cada paso de la Unión Soviética fue otro paso de logro mismo similar de Estados Unidos, siempre unas semanas o meses después. Entonces, ¿cuál fue el paso estadounidense después del lanzamiento de Luna 1? ¿Cuál fue la primera sonda estadounidense que escapó del campo gravitatorio de la Tierra? Eso fue la sonda Pioneer 4, que fue lanzada el 3 de marzo de 1959, dos meses después de Luna 1. El cohete portador fue Juno 2. Comparando al Juno 1, es el cohete que llevó el primer satélite estadounidense a la órbita en el año 1958. A propósito, hay videos sobre este logro en este canal. La primera etapa de Juno 2 era un misil balístico de alcance intermedio, que se llamaba Júpiter. Mientras que la primera etapa de Juno 1 era un misil balístico de alcance corto, que se llamaba Redstone. Otras etapas eran básicamente mismos en ambos cohetes. Específicamente eran aceleradores del combustible sólido, que se llamaban Baby Sergeant. Hay que decir que a pesar de que Juno 2 era un poco más fuerte que Juno 1, su poder era muy inferior comparando al cohete soviético de aquellos tiempos, Vostok. Por eso, la sonda tenía que ser muy ligera. Pioneer 4 pesaba solo increíbles 6 kilogramos. La sonda fue lanzada hacia la Luna similar como la sonda Luna 1. Pioneer 4 pasó por la Luna a una distancia larga de unos 60.000 kilómetros y después entró a la órbita heliocéntrica. De este modo, se convirtió en la primera sonda estadounidense en escapar del campo gravitatorio de la Tierra completamente. El objetivo original de la misión fue pasar por la Luna a distancia de menos de 30.000 kilómetros. Pero debido a una falla en combustión de la segunda etapa del cohete, la trayectoria final estaba un poco diferente. A pesar de eso, la misión fue considerada como éxito. La sonda transmitió datos científicos hasta la distancia de 650.000 kilómetros de la Tierra. De este modo, la sonda vatió el récord anterior soviético. Y Estados Unidos podían decir que alcanzaron un logro similar que la Unión Soviética una vez más. Y gracias por ver este episodio. No olvides, si te gusta coheteria y exploración espacial, suscríbete a este canal para no perder nuevos episodios. Nos vemos en el próximo video y adiós. Gracias. 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 Gracias.